Oye, 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 a mí todo el mundo me roba canciones y qué mala suerte tengo yo para eso, Roberto Carlos. Está bien eso de un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, pero la original no es, la original es mía y dice así Yo quiero tener un millón de amigos y así por Facebook poder chatear Yo quiero tener un millón de amigos que muchos likes me puedan dar Quiero que en Cuba todo el mundo tenga mayor acceso a redes sociales Que haya internet dentro de mi casa, no wifi, wifi en medio de la calle Quiero poder conectar contigo sin importar dónde puedas estar Y yo quiero tener un millón de amigos y así por Facebook poder chatear Yo quiero tener un millón de amigos que muchos likes me puedan dar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar